Con el patrocinio y dirección de la Federación Nacional de Cafeferos de Colombia. Esta es Zutatensa Bogotá, HJCY, 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kilohertz onda media. Tranquilos, que sí estamos en las aventuras del profesor Yarumo, aquí con Radio Zutatensa. Esto me recuerda a un dicho que he escuchado muchas veces, que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Yo diría que tiene sus grandes ventajas, pero también soy consciente que un futuro mejor se construye con tecnologías como computadores, internet, el celular, con capacitación, con educación. Pero también soy consciente que no podemos olvidar nuestras bases, la familia, el respeto, la dedicación, el trabajo en equipo, la asociatividad, el amor. Mejor dicho, sean todos bienvenidos a las aventuras del profesor Yarumo. Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable tomó el monte y lo quemó, ya no hay pájaro ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, más tarde monte se emboró, volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Música Esta es una aventura que nos transportará al pasado, en donde disfrutaremos el presente, pero también nos mostrará un ejemplo de construcción colectiva del futuro. El recorrido inició a las 6 de la mañana, salimos de Bogotá rumbo norte y recorrimos más de 90 kilómetros hasta llegar al departamento de Boyacá. Tierra de paisaje sin igual, tierra libertaria, allí, en la batalla de Boyacá, el general Bolívar y su ejército derrotaron a los españoles. Corría el año de 1819, año en que Colombia proclamó su independencia. Pero continuemos nuestra aventura por las tierras boyacenses, para cumplir la cita con la comunidad del municipio de Zutatenza. Radio Zutatenza. ¿Cierto, profesor? Una historia, una tradición completa. ¿Por qué es tan importante Zutatenza en la parte histórica? Bueno, profesor, a ver, le cuento. Zutatenza se conoce a nivel nacional por Radio Zutatenza, que fue pionera en la edición radiofónica. Para la educación fundamental integral, transmiten las emisoras Radio Zutatenza del Sistema de Acción Cultural Popular. Este programa nació a finales de los años 50, donde la Radio Zutatenza le enseñaba a los agricultores de esa época, a los jóvenes y niños agricultores de esa época, primaria y bachillerato, por radio. Antes se estudiaba en el campo por radio. A ver, los muchachos, los jóvenes de ahora, pues pensemos un momentico, transportémonos a ese tiempo. Las escuelas radiofónicas cuentan con los más modernos equipos de transmisión. 1950, 60, todo lo que estuvo operando. Para uno estudiar en el campo, pues prendía el radio. Y ahí escuchaba uno del profesor dándole las clases de matemáticas y español y todo. Y se graduaban precisamente con la metodología de radio, ¿no? Sí, señor. Así era, profesor, así era. Siempre se comienza por la columna de la derecha. Él recibe palabra por palabra. Leamos. Sus transmisiones cubren un radio de 1.500 kilómetros. De los 12 millones de habitantes de Colombia, los 8 que viven en el campo están llamados a beneficiarse de esta empresa educativa. 25.000 escuelas, es decir, 25.000 receptores instalados, sirven hoy a 200.000 alumnos en más de 400 poblaciones rurales de Colombia. En mi aventura conocí a don Arnoldo, caficultor y amante de la radio comunitaria, quien llegó a Zutatenza en 1959, donde se formó académicamente gracias a Radio Zutatenza. Él, a través de la radio, estudió su primaria, el bachillerato y se ha capacitado a distancia mediante cursos radiales. En 1947 nació Acción Cultural Popular, fundada por un sacerdote, Monseñor José Joaquín Salcedo. Creó esta institución para la educación fundamental integral del campesino, especialmente del campesino adulto. Sí, señor. Mediante sistemas que abarcaran la cultura y la capacitación básica para la vida. Él insistió mucho en que, por ejemplo, un pueblo sin cultura es un pueblo sin futuro. Y que la pobreza del hombre no es tanto en no tener, sino en no estar educado. Está en la mente. Durante todo este tiempo, Monseñor motivó a más de 18 mil exalumnos que pasamos por los institutos. Y afortunadamente yo tengo muchos compañeros que son profesionales en el momento. En este corto espacio escucharán ustedes música clásica. A través de la radio. Por eso, mis queridos amigos, a escucharla con toda atención, porque la música deleita el espíritu. Aplaca las pasiones. Y acerca el alma a su Criador. Hay que reconocer que Monseñor Salcedo también fue un curita medio loquito, ¿no? Sí. Al punto de que lo iban a despedir del seminario, porque se volaba para trabajar con sus equipos de comunicación. Y como castigo, se dice que lo mandaron de cooperador a Zutatenza. Y, pues, él siguió con su idea. Él tuvo en mente aprovechar dos medios de comunicación en el momento para llevar cultura a la gente. La única razón de toda esta organización de acción cultural es darle al pueblo campesino la oportunidad de que ellos sean los personajes de su propio desarrollo. Cuando hablamos de un campesino sin cultura, no quiere decir que nos capacitemos y nos vayamos para la ciudad. Es lo contrario. Totalmente. Capacitémonos, eduquémonos y creémonos en el campo. Apliquemos los conocimientos en nuestras empresas, en este caso en nuestras empresas cafeteras. Totalmente. Totalmente estoy convencido que solamente de esa manera se puede lograr el progreso. Yo no veo otra alternativa en el momento. Todos aportando, no solamente dinero, recursos, sino conocimientos. Y esto es lo único que va a redundar en progreso para todos. Usted me hace pensar en una cosa. Con ganas, educación, capacitación, en el campo está el futuro. Exactamente, profesor. No hace falta sino decidir, que nos decidamos hacer las cosas y seguro de que nosotros, campesinos, una vez nos comenzamos de algo, no echamos pies atrás. Vamos para adelante. Para adelante, porque en el campo está el futuro. Así como Don Arnoldo, en mis recorridos por Colombia, día a día, encuentro campesinos y campesinas dispuestos a mejorar en todos los aspectos, buscando una mayor calidad de vida. Es tiempo de una pausa para comerciales. Al regresar en esta aventura, les presentaré Zutatenza, un ícono, patrimonio de construcción y desarrollo en la historia de nuestro país. ¡Ya regresamos! Es tiempo de conocer mejor a Zutatenza, un municipio ubicado a 125 kilómetros de Bogotá. Cuenta con un área de 48 kilómetros cuadrados. Se encuentra a 1960 metros de altura sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 18 grados. La base de su economía es la avicultura y el café, día a día, se está convirtiendo en una nueva oportunidad para las familias zutatenzanas. Walter, qué monumento tan disiente ese, ¿no? Cierto, profesor. Venga, y que yo veo como caficultores, campesinos, libertad. Profesor, ante todo, bienvenido a Zutatenza. Pues, a ver, le cuento, este es un monumento que construyeron hace 47 años en homenaje a los agricultores valletenzanos y en especial a los agricultores de este municipio, de Zutatenza. ¿Qué tiene que ver Zutatenza con el cultivo del café? Bueno, Zutatenza no, la verdad no tenía mucha relevancia en la cafeicultura nacional. Pero gracias al emprendimiento de un grupo de agricultores aquí de la zona hace aproximadamente tres años, ellos decidieron asociarse e incursionar con el cultivo del café. En este momento tenemos 37 hectáreas de café producidas en el municipio, ¿sí, señor? ¿37? 68 productores tenemos registrados en este momento. De esas 37 hectáreas, pues, el 95% están cultivadas con la variedad Castilla. Y las otras cinco corresponden, pues, a las variedades tradicionales, profesor. Tiene tres años la cafeicultura, estamos hablando de 37 hectáreas en café, 68 cafeicultores, un municipio de tradición, de historia, de mucha pujanza y de mucha colaboración al resto del país. Muchos recordamos que es Radio Zutatenza. Sí, señor. Walter, no, pero yo sí quiero ver esto en vivo y en directo. Que esto es como una herencia que dejó las escuelas radiofónicas, ¿sí? Ah, claro que sí. Entonces, ellos tienen, sí, sí, profesor, ellos tienen, ellos les gusta mucho y saben, saben bastante del tema de asociatividad. Entonces, ellos, ellos cuando pensaron en prender el proyecto de café en el municipio, a la par pensaron en el proyecto como asociación. Venga, yo me quiero ir ya. Camine, Camine, Walter, vamos. Vamos, profesor, vamos, profesor. Porque me tiene muy, muy, muy placado. Claro que sí, vamos, profesor. Llegamos acá a la finca donde le contamos, es la finca Nazaret. Ahorita nos están acompañando los caficultores de Aspro Café, profesor. Yo sí quiero, es que es de resaltar mucho, ¿cómo así que una caficultura de dos años y ya están asociados los caficultores? Maravilloso. Claro, profe, es que acá la gente es muy comprometida. Los boyacenses estamos comprometidos con el tema de café. Sigamos, profe. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Bravo! Profesor Yeromo, bienvenido a Zutatenza, un municipio naciente en el cultivo de café. Bueno, profesor, quiero presentarle a doña Leito. Ella es la dueña de la finca. Mucho gusto. ¿Cómo está aquí? Sí, señor. Tan bella. Muchísimas gracias. Profesor, doña Leito quiere invitarlo a dar un recorrido a la finca para mostrarle el lote de café que tienen acá. Entonces, ¿qué? Creo que vamos todos, ¿o no? ¿Podemos iniciar por abajo? Es la dueña. Es la que manda hoy aquí. Venga, es que mire esto. Y mire el tamaño de la fruta, mire el color de las hojas. Fertilizando bien. Tal como nos lo dice la asistencia técnica, como nos lo dicen los excepcionistas, se está haciendo al pie de la letra. La idea es sacar un producto de calidad. ¿Cómo arrancó la cafeicultura aquí? Eso me tiene a mí muy pensativo. A ver, le cuento. Mire, aquí la idea fue hace tres años de cinco loquitos. Porque aquí cuando nosotros iniciamos, esto decían que el café aquí no es de locos, que aquí no se va a dar, eso aquí no va a funcionar. Pero en su momento buscamos el apoyo de la administración que estaba en ese momento, del comité regional. Arrancamos y lo que primero nosotros pensamos fue asociatividad. Se hicieron las convocatorias, los campesinos de aquí del municipio llegaron, escucharon, se unieron, se unieron y si se puede hacer, los loquitos están saliendo adelante. ¿A ustedes por qué les dio? ¿Dónde les hace la idea de sembrar café? De entre los cinco que arrancamos con esto, cuatro eran jóvenes. El viejito soy yo. Entonces viendo eso y teniendo un ejemplo aquí de un municipio cercano como Guayatá, que ha sido caficultor, la similitud de tierra viene siendo la misma, pues ¿por qué no le hacemos? Busquemos la otra opción al campesino. Y el viejito se pegó y hagámosle. Ustedes han recibido apoyo de la institucionalidad cafetera para esto que tenemos aquí, para este inicio y gran avance que han tenido en la caficultura. Sí, claro, como yo le decía, desde el comienzo nosotros acudimos al comité regional, a la federación, se nos facilitó el extensionista, se empezaron a hacer las charlas, empezamos al municipio a sectorizarlo y se crearon germinadores comunales. Entonces eso fue para nosotros de gran ayuda, iniciando los extensionistas. Quédame que vea, este es el inicio, dentro de unos cinco años hacemos otro programa. ¿Listo? Lo hacemos otra vez, a ver cómo hemos evolucionado y que ustedes nos cuenten a partir de este momento, cómo les ha ido hasta ese momento. ¿Listo? Claro que sí, profe. Bueno, hay un punto que a mí me llama mucho la atención, y es el trabajo en equipo, de todos los que han intervenido, de todos los que están aquí motivando, trabajando en equipo, como una sola familia cafetera y campesina. Entonces yo vi también un beneficianero. Profe, vamos a verlo. Vamos a verlo. Es que le cuento bien pues a usted, hermosa dama. ¿Cuántas personas conforman Astro Café Zutatenso? En este momento somos aproximadamente 50 campesinos zutatenzanos cafeteros. ¿50? Sí. Venga, pero es que ustedes están muy jóvenes en la capicultura para estar ya tan asociados, tan agremiados y 50. Esos son muchos. Mire, profe, ha sido un proceso de tres años de decirle a estas personas que se confíen de unos a otros, que no trabajen individual, que trabajando unidos podemos conseguir recursos, asistencia, apoyo en general. Y en ese orden de ideas, todos los concilios que nosotros podamos obtener, pues le hacemos cobertura a los 50. Esto es conseguido con parte de la administración municipal, parte de nuestro goceño privado, otras entidades que se agremian a la cultura cafetera naciente aquí de la región. Y entre todos, entre todos, vamos trabajando. Y ese es el trabajo en equipo que vemos que funciona, que estamos divulgando para la región y que no sirve, entre otras cosas. Da resultados, como sumergió no bien. Ponen unos, ponemos nosotros mismos, ponen otras personas, nos ven agremiados, todos aliados buscando un futuro, un mejor mañana para toda nuestra familia, para nuestros hijos. Es cierto, profe. Como nosotros, digamos, nuestra demanda no va a ser la cantidad porque no vamos a tener una cantidad que de pronto nos ponga al mismo nivel de la zona cafetera o de la zona que maneja hectáreas. Nosotros le estamos apuntando a la calidad. De pronto un café especial o un valor agregado, algo que nosotros podamos obtener de demás, que de pronto no cumpla la cantidad que es lo que de pronto no podemos esperar a la altura de otro mercado. Si uno tiene 50 hectáreas donde no necesita sombrío para nada, pues siempre. Pero si uno tiene una hectárea, una fanegada o una cuadra, y pues ahí debe tener también su propia alimentación, que es la seguridad alimentaria, que es fundamental que la tengamos, pues fíjese entonces que nos vamos acomodando de acuerdo a nuestras necesidades, a la oferta agroecológica y de acuerdo a lo que cada uno tiene. ¿Cuál es nuestra visión del café acá? Es el ingreso extra. Es de pronto el que mestre en la universidad del muchacho cafetero. Es de pronto el mejoramiento de la casa del cafetero. Es de pronto que si le hace falta un piso, él pueda utilizar esos recursos para utilizar su piso, o le hace falta el baño o cambiar el techo de la casa. Es ese ahorrito extra que él antes no tenía y ahorita aquí está disponible. Porque lo otro lo cumple con el cultivo tradicional, maíz, alberja, frijol, tomate larga vida, etc. Pero ese ahorrito que ellos antes no tenían, lo tienen. Música ¿Dónde van a vender el café? Pues como todos estamos, todo ha sido un proceso. Estamos agotando todos los pagos. Exacto. Construyendo. Entonces, dicen por ahí que cada día trae su afán. Tenemos planeado hacer como una feria demostrativa promocional del café de Zutatenza. Y en ese orden de ideas, nuestra intención es traer esos posibles compradores o esos posibles comercializadores que lo conozcan, que lo prueben, que conozcan nuestro proceso. Y ahí empezamos a determinar cuál es nuestro posible comprador, el más idóneo. Pero digamos que ese proceso lo estamos llevando paso a paso. Pero yo tengo aquí un punto para hacerles una recomendación. Visto, profe. Ustedes mismos me están diciendo que el tema es calidad, que le han apostado a la calidad del café, ¿cierto? Bueno, fíjese que aquí en este tanquecito tenemos unos granitos de café. Es cierto. Entonces, vea, aquí no se puede quedar ni un solo grano, mire. Fíjese este solo grano. Este solo grano nos da un defecto que se llama fermento, que es el café que sabe maluco. Entonces, lo ideal es que una vez esté fermentado, que es entre 12 y 16 horas, pues dependiendo de la temperatura y la zona donde estemos ubicados, pero cada cochada tiene que ir aparte. Cochada que se despulpa, cochada que se fermenta, cochada que se lava y se seca. Y ahí ni un solo granito. ¿Listo? Perfecto. Bueno, la charla está muy interesante, pero yo tengo sed. Listo, profe. ¿Qué van a invitar? Claro, vamos. Listo. Lo tradicional del Valle de Tensa. Sí. Las arepitas y la chela del Mazatí. Y el Guarapí. El Guarapí. Venga, no, ya. Yo creo que ya una vez como quieran. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Nera, Ronilde? ¿Y esto qué es? Masato. ¿Masato? ¿Y cómo se hace? De arroz. ¿Masato de arroz? Esa no me la había tomado. Arroz, canela, clavo y eso. ¿Y listo? Listo. Ponerlo a fermentar. Eso sí hay que fermentarlo unos ocho días. ¿Ocho días? Sí. Oye, porque es muy sabroso. ¿Y qué más nos va a dar doña Leonilde? La arepita. Es lo típico de acá. Las ricuras de nuestra tierra. ¿Y entonces será que la hacemos ya o de una vez? Sí, de una vez. De una vez. De una vez. De una vez. ¿Y quién hizo estas? El trabajo en equipo. Sí, aquí la estoy. Ah, sí. Trabajo en equipo en equipo. Bueno. Ustedes están trabajando en equipo. ¿Y cómo se hace? Está delicioso. Harina de maíz, mantequilla, cuajada, salecita y azúcar. No, pero es que tantas recetas sin pagar derechos de autor. Se amasa bien, se amasa bien, se amasa bien y luego se arman las arepas y se echan al horno de leña. Y yo misma, yo le pongo el otro ingrediente. ¿Cuál, profe? Mucho amor. ¡Ay! Eso es mucho amor. Eso es el principal, mucho amor. Bueno, y ustedes como grupo, ¿cuál es el sueño que tienen? ¿A dónde quieren llegar? A que el café nos una más como productores, como familia, que seamos ejemplo para la región, que no sea solamente Sucatensa la que visualice el café como lo visualizamos, sino que también sea el resto de la región. Y que quizá en la región del Valle de Tensa, también en unos futuros, cuando comerse vengan cinco años, podamos decirle a mí, profe, que cuando usted es vino, nosotros empezamos. No puede ser. Y cuando usted venga y diga, mire, como referente, y entonces ya no es Sucatensa la única que sueña, sino sueña todos los paisanos de los demás municipios. El sueño de nosotros siempre ha sido que aquí en la región del Valle de Tensa, que esta parte de lo que la componen los doce municipios, se convierta en el segundo eje cafetero del país. A eso es que le estamos nosotros apuntando. Ese es el sueño de nosotros, que si no lo logramos nosotros ver, sean nuestros hijos los que lo vean, pero que se logre eso. Y así como tenemos sueños, pues también hay unos compromisos que debemos cumplir. ¿A qué nos vamos a comprometer hoy? Profe, nos comprometemos a que este sueño que usted conoció hoy, lo sostengamos y lo superemos. Básicamente. Y usted va a encontrar unas familias unidas y con cultura cafetera ya manejada y dominada, en el buen sentido de la palabra. Y ese es nuestro compromiso. Y nosotros, los de la camiseta amarilla, nos comprometemos a hacer el mejor servicio de extensión del país. Gracias, gracias, gracias. Para que el café dé bienestar a las familias cafetinas. Bienestar, amor y lo que dice doña Nancy, el trabajo en equipo que siempre se ha de resaltar en esta zona. Y yo como profesor Yarumo, pues también me tengo que comprometer. ¿Listo? Me comprometo a volver en unos años para volver a hacer las aventuras del profesor Yarumo. ¿Listo? Pero también les voy a tomar la lección. Vamos a ver cómo van con esos compromisos que adquirieron. ¿Listo? Listo, listo, profe. Pero también yo les pido un favor a ustedes. La vida es poder compartir con las personas, con los vecinos, con los amigos. La unión hace la fuerza. ¡Muchísimas gracias! Entonces, miren qué regalazo. Y esto es lo que nos mueve a nosotros los extensionistas de la Federación, al profesor Yarumo. Son las personas. Pero así como este grupo es ejemplo, ejemplo para todos nosotros, fíjense que no solamente están tocando puertas, sino que ellos también están poniendo. Es fundamental que todos pongamos, que todos pongamos nuestro granito de arena para nuestro mejor futuro. Y que viva la caficultura de Colombia y que viva la caficultura de Boyacá. ¿Sí o no? ¡Que viva! ¡Sor Yarumo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Aquí en Las Aventuras del Profesor Yarumo! Con el patrocinio y dirección de la Federación Nacional de Cafeferos de Colombia.